Buenas noches mi gente de ClickTV Magazine, hoy nos encontramos desde el Parque San Miguel a vísperas de diciembre donde ya empieza esta gran fiesta que es la navidad y el fin de año nuevo. Les recomendamos a ustedes como padres de familia no comprar pólvora, no compremos la pólvora. Este mes queremos Cero Niños Quemados, una campaña que estamos realizando en ClickTV Magazine porque los niños es el futuro y no les enseñamos a manejar pólvora para que tengamos una, digamos esta navidad y un feliz año nuevo en paz y armonía y con todos nuestros seres queridos. Nos vamos con el video, sea una luz, sea una luz e ilumina el mundo y corramos el siguiente video que es espectacular. ¡Suscríbete al canal! 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 Soy Joana Cura, de Polvo Carnavalero, y el otro año no se pueden perder esta producción que yo sé que les va a encantar. Desde enero por el canal Caracol. Vale, Yoha, muchas gracias por la entrevista y pues invitadísima a la ciudad de Santa Marta, y te queremos mucho por ella. Bueno, yo veré, yo veré cuando vaya allá, a ver, te busco, eh. Gracias, gracias a ustedes y un beso a Santa Marta que pues que tengo ratico de no ir, pero bueno, ojalá que me inviten. Seguimos aquí en la ciudad de Barranquilla, en los lanzamientos de las producciones del canal Caracol. Suso, cuéntanos qué vamos a ver en el Festival del Humor. Gracias, pues yo no soy Suso, soy Dani el que hace de Suso, eso dice mi mamá, el que hace de... Vamos a tener para el otro año, pues estamos haciendo el lanzamiento con lo que cierra Caracol este año, y con lo que inicia el otro año. Este año cerramos con el Festival Internacional del Humor y del Entretenimiento, que lo que pues va a presentarlo yo, es un gusto para mí presentar este gran festival, donde la gente y las familias pueden disfrutar en horario prime de espectáculos a nivel mundial, que desde la comodidad de su casa usted puede sentarse y ver cosas que la gente paga miles de millones en otras partes para ver, y usted la puede ver desde su casa sentado tranquilamente. También vamos a estar con la segunda temporada de Que Camello, y después en enero sigue Colombia Next Top Model, seguimos con Suso todo derecho, o sea Suso no para, los domingos a las 6 de la tarde, eso es entretenimiento. En Dramatizados los principales son JJ, que es una serie basada en la vida de Popeye, en el libro de Popeye, más que en toda la vida de Popeye, en el libro de Popeye, que es como su parte de la cárcel. También está Polvo Carnavalero, que es muy baranquillera, porque es la vida de un muchacho del interior, que se viene a buscar a su papá aquí en la costa, y ahí pues se desenrolla toda una historia muy bonita de amor. Y la otra que es Los Morales, que vas a ver la vida de Calés Morales y Miguel Morales, cómo vivieron toda esa vida vallenata y cómo marcaron esas tendencias, sobre todo Calés con el cuento de la nueva ola del vallenata. Salgámonos un poquito de presentador y regálamos un saludo para Clip Tumagazín, en la ciudad de Santa Marta, como Susi el Paz. ¿Como Suso? No, yo no soy capaz de hablar como Suso, pero yo les mando un saludo para toda la gente de Clip Tumagazín, Santa Marta, de parte mía y de parte de Suso también. Chao, Peslaos. Hasta luego. A todos los televidentes de Clip TV en Santa Marta, yo soy Rochi Stevenson y les mando un saludo muy especial. Mi corazón y mi cariño es para ustedes. Bueno, mi gente, Clip Tumagazín y nuestro recomendado de la semana, Los Niños Peculiares. Es una historia basada de una novela donde un joven que tiene poderes se presenta ante el mundo que él desconoce. Veamos nuestra película. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo? ¿Cómo estás? Es mi peculiaridad. Si te muestro el resto, tienes que prometerte no correr. Jake, está bien en el tiempo. Señora Peregrin, encantada de conocerte. ¡Raporto! Es invisible. Claro. We're what's known in common parlance as peculiar. Claire, ¿por qué estás haciendo? Ella es embarazada en frente de Jake. No te. Because our abilities don't fit in the outside world, we live in places like this. Where no one can find us. Jake, come and play. I knew you were one of us when you were born. It's time for you to learn what you can do. But I'm just ordinary. No, you're not. You were born to protect us. Promise me one thing. Look after them, Jake. I promise. There's a new world coming. Bueno, mi gente, Clito de Tomaresín. También estuvimos presentes este fin de semana en Playa Cristal. Gracias al director de Parques Naturales, el doctor John Jairo Restrepo, quien nos comentó que el 5 de diciembre se conmemora el Día de Artífes de Coral. Y nuestra periodista Roger Restrepo cubrió la siguiente nota. ¡Gracias! 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 Playa del Muerto, más conocida como Playa Cristal, y me encuentro con el jefe de parques nacionales del Parque Tayrona, el doctor John Jairo Restrepo. Muy buenos días y bienvenido a Clipto Magazine. Muy buenos días para todos los que nos escuchan y bienvenidos a esta bella playa. Bueno, estamos aquí hoy, estamos conmemorando el Día Nacional del Coral, ¿cierto? Y estamos haciendo una actividad en la playa. Esta actividad, ¿cómo nace? ¿Cómo nace esta iniciativa para realizar esta actividad con los turistas? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Esta iniciativa nace del grupo de buceo a pulmón de Playa del Muerto, que es un grupo que desde hace muchos años, Parques Nacionales y el Parque Nacional Natural Tayrona ha venido apoyando e impulsando, porque es una muestra de que podemos hacer un ecoturismo responsable. Es una de las playas más visitadas del Parque Tayrona e igualmente del país, pero que conlleva todo ese ejemplo de que podemos convivir y respetar la naturaleza. ¿Cuáles son esos cuidados y de pronto esos consejos que usted hoy les da y le envía a todos los turistas que llegan a esta ciudad de Santa Marta y que vienen a visitar las playas que están en el Parque Tayrona y también a las personas de Santa Marta que visitan nuestras playas? Bueno, el primero sería que valoremos lo que tenemos. Yo creo que somos un país único en ecosistemas y en este caso en el ecosistema marino. Igualmente valoremos lo que se está realizando como Parques Nacionales, que es la conservación de todas las diferentes áreas protegidas que tenemos, las que vienen, están por venir e igualmente en el Parque Nacional Natural Tayrona que conservamos unos ecosistemas muy únicos. En este caso es el ecosistema asociado a toda la parte marina, que es el bosque seco tropical mejor conservado de Sudamérica y en este caso en la playa del Muerto, playa del Muerto, que tenemos la dicha de tener un ecosistema coralino muy protegido, muy conservado, en alianza con la gente de la comunidad que se ha organizado y que hace un uso responsable y un turismo responsable. Bueno y ya, por último, una invitación para todos los televidentes, para todos nuestros televidentes de Clip2Magazine para que vengan a todas las playas del Parque Tayrona y cuáles son esas playas del Parque Tayrona que podemos visitar porque son muchas y las personas a veces no cuentan con el tiempo o no conocen estos... Sí, bueno, es que el parque tiene inmensidad de playas como tú lo dices y eso es de resaltar, la más visitada, pues de este sector es playa del Muerto donde nos encontramos, pero igualmente está Nehuange, está Gairaca, Playa del Medio, allá mismo en Gairaca, Cinto, que tiene una zona que también se puede visitar y otro sector del parque. Vuelvo y reitero, la gran riqueza que tenemos en el Distrito de Santa Marta es que tenemos infinidad de sitios y en este caso resalta el Parque Nacional Natural Tayrona en donde podemos hacer conservación, la invitación es a que conservemos que cuando estemos en los sitios dentro del parque retiremos las basuras, hagamos educación y disfrutemos amenamente de unos sitios de paisajismo muy únicos. Bueno, amigas de Clip, esto fue todo por hoy, ya saben, a cuidar el Parque Tayrona, hay que llevarse la basurita, hay que ser buenos ciudadanos, hay que ser amigos del ambiente. Esto fue todo por hoy desde Playa Cristal o Playa del Muerto. Hola, amigos de Clip Magazine, hoy estamos acá con uno de los turistas, acaba de salir del súper recorrido coralino y yo quiero preguntarle a él, ¿cómo le fue en ese recorrido? Excelente, se ve mucho pescadito, muy bonito de todos sus colores, los corales súper bonitos, la guía del buzo muy buena, todo excelente. ¿Cómo fue esa inducción? ¿Cuál es la preparación antes de entrar al mar a hacer el recorrido? El guía nos dice, bueno muchachos, las caretas se ponen de esta manera, el snorkel para aquellos que tienen miedo, se cogen a un flotador, se coloca el chaleco obligatorio, nos lleva muy despacio, o sea, no haya afán y se disfruta todo. Bueno, ¿cuál es ese mensaje de invitación para todas las personas para que vengan, hagan este recorrido para que se animen, según la experiencia que usted tuvo esta mañana? Bueno, los que están en Bogotá, dejen de chupar tanto frío y vénganse acá que está muy sabroso, el clima está excelente, los paisajes son hermosos, los pescaditos son muy bonitos y la atención aquí insuperable. Muchas gracias. Gracias. Este fin de semana también estuvimos presentes en el Teatro Pepe Vives Campo de Cajamac, viendo la obra, la historia del sexo, gracias a la presentación majestuosa de Flavia dos Santos y el flaco Solórzano. Estuvimos también con unas pequeñas entrevistas antes de la presentación del evento, donde nos dieron algunas pautas, Flavia dos Santos, sobre el sexo. ¿Qué haría mejor el sexo en la costa que en el interior del país? ¿Sabes que esta pregunta siempre me hace a Berrudo? Y yo digo que de alguna forma tiene un ingrediente que nos favorece, porque nosotros como utilizamos menos ropa, tenemos más contacto corporal, tenemos más proximidad con el calor humano, entonces a nosotros no nos cuesta tanto trabajo esa cercanía de la piel. Lo que pasa en esos países, yo no digo ni tanto en Bogotá, pero en los países fríos, es que las personas tienen una tendencia a cubrirse, a cubrirse y a esconderse tanto, que uno ve a Berrudo esa dificultad en el espacio de cada uno, la gente se siente invadida, ¿no? Y nosotros de cosas no tenemos eso, somos mucho más capaces de quedar cerca, nos montamos en buses y no, uno por el otro, y eso claro que se refleja en la cama después, porque tenemos ese toque de piel más favorecedor para nosotros. Eso es lo hablo mucho en las conferencias, o sea, si nosotros abandonamos y no pensamos en sexo, vamos a vivir la miseria sexual, que es el gran problema del siglo XXI, bombardado de sexo, pero la gente con falta de deseo sexual, ¿por qué? Porque vemos, pero no metemos en nuestra cabeza, no pensamos, no fantasamos. ¿Quién de ustedes durante el día de trabajo tiene aquel momento que, no, que delicia que fue por mi pareja la última vez, que rico y trata de acordarse de los detalles, y pensar y tratar de acordarse de los aromas, de los ruidos, eso provoca el músculo, el deseo, trabajar, y ahí hace como que uno quiera más sexo y más buen sexo. Pero es un paradigma, o sea, hay sexo para todos los lados, pero la gente no sabe del sexo, la gente tiene falta de deseo, la gente dice, ¿por qué? Deja la sexualidad como último del día, entonces uno se despierta, va a trabajar, hace mil cosas, no piensa en sexo, a las doce de la noche, mira, pero, ¡ah, hora del sexo! No tenemos como un síndrome mágico. Es más, siempre me preguntan, ¿cuánto tiempo de preliminares es lo ideal? Preliminares es lo que empieza apenas termina la relación sexual. Apenas termina de tener sexo, y ya empiezan los preliminares para el próximo encuentro. O sea, fantasías, toques, caíces, proximidades, piel, acercamiento. Ahora, si uno termina el sexo, se aleja totalmente, no piensa, no interactúa con la pareja, no se comunica, ya perdió un buen rato de preliminares. Hola, amigos de Clip2Magazino, hoy estamos con Flavia dos Santos en la ciudad de Santa Marta, porque el teatro Cajamá está para grandes cosas. Muy buenas tardes, buenos días, Flavia, de la oportunidad de Clip2Magazino. Buen día. ¿Qué traes esta noche para todos los amados? La historia ilustrada del sexo, una obra de teatro divertidísima, que con el flaco Solórzano y dos bailarines vamos a contar cómo que las posiciones sexuales o el sexo fue determinando la historia de la humanidad. Desde los principios hasta los días de hoy. ¿Por qué existe tanta mojigatería a la hora de hablar de sexo? ¿Qué pasa con la mayoría de las personas que siempre a la hora de hablar de sexo como que tienen ciertos problemas? Porque es lo que tenemos de biológico más próximo del emocional. Entonces es una parte nuestra biológica que toca inmediatamente nuestra autoestima, nuestra parte de comunicación, nuestras caricias. Entonces mucha gente cree aquí un, digamos, un bloqueo entre la parte biológica y la parte emocional. Mira, nosotros hicimos un sondeo en nuestras redes sociales y nuestra gente de ClickTV te envió una pregunta. ¿Por qué los hombres prefieren a las mujeres indefensas? Como lo dice una gran escritora que dice los hombres prefieren brutas. Eso es verdad. No creo que prefieren brutas. Yo creo que prefieren una mujer que de alguna forma no tenga mucha experiencia porque nada más asustador para un hombre que ser comparado. Entonces los hombres viven aterrados con la comparación sexual. Entonces que por eso hay una preferencia por vírgenes o por aquellas que siempre dicen tú eres mi segundo, nunca había hecho eso. Entonces hay más una búsqueda por esa seguridad a la hora del sexo. No me van a comparar, no me van a acorchar, aquí yo puedo relajar. Hablaban nuestros televidentes y nos decían a través de las redes sociales, volviendo al tema, entre preparadas y una mujer es más difícil de conseguir una pareja. ¿Por qué eso sucede? Por eso, porque hay miedo a la comparación, hay miedo de ser acorchado. Entonces es mejor no acercarse a una. Sí, pero eso es una bobada. Yo creo que es hora ya de cambiar y nosotras que tenemos hijos hombres tenemos que enseñar a ellos a valorizar también a la mujer experiente, a la mujer que puede aportar y hacer del sexo rico. Porque la idea es pasarla bueno, no es mentir, engañar, sentirme acorchado o tener que engañar. La idea es que los dos puedan aportar sus experiencias o lo que saben, lo que conocen de sí mismos y hagan de ese encuentro algo delicioso. Bueno, y por último, ¿cuál es ese consejo para todas las parejas para que no pierdan esa llamita, esa llamita que siempre debe estar al 100% y no ir apagándose? ¿Cuál es ese consejo para todas las parejas? Mantener los preliminares siempre que termina el sexo empezar los preliminares ahí. Y en ese momento en que terminamos y desestimar el sexo como fuerza fundamental y decisiva. Clarísimo, clarísimo. Porque gracias al sexo y sus posiciones conocemos a la familia tal como es ahora. Conformado por un papá, una mamá, unos hijos, una vivienda, unos bienes y los abogados siempre listos a repartir los bienes. Teniendo ya establecidas una casa y una pared inestable, el sexo se vuelve más íntimo y personal. Ya nadie quiere dejarse ver sosteniendo relaciones. Y eso da espacio a tres inventos capitales de la historia. Invesitario, el bollerismo y el chisme o con la sinforal y todo en serio y todo como consecuencia del patrimonio. Yo no sé qué pasa ahí. O sea, como la culpa, los celos, la crisis de los cinco años que viene dos años antes de la crisis de los siete años y dos años después de la crisis de los tres años. Ah, y seamos sinceros. Es decir, le damos un voto de confianza. Por más tiempo que viven el hombre y la mujer, jamás terminan por conocerse y lo más jodido es que se tenga fiel. Cosa que hablan muy mal de los dos. Vamos a ver los tres. No faltan los problemas y ninguna relación. Las parejas pelean, se disgustan, pasan días y semanas sin hablarse. No se quieren ver. Pero es imposible evitar susceter grabaciones sexuales. Entonces, regresa a las posiciones para evitar darles la cara. Esta posición se llama ¿Usted no sabe quién soy yo? Y nos hizo entender que el sexo debe estar por encima y por debajo de nuestras diferencias. siempre vamos a tener problemas. Pero el sexo será la mejor excusa para una tregua como una mesa de diálogo. Pero, ¿qué la cama? No me hipoqué, Eva, Eva. Hemos terminado este gran programa. Esperamos el próximo martes para que nos siga viendo aquí en ClickTV, tu magasín. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video.